Hola. 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 Vamos a ver. Ok, tengo más una vez. Vamos a esperar. Dijo que viene una más, ¿verdad? Sí, súper bien. Es que es muy perro. ¿Estas bien? Pues fue nada. ¿Si te diviertes? Pero I wanted to make it happen so I can feel it. Si yo siento que vas muy rápido, yo te digo, pero no. Ok, si vas muy rápido, dime. Te estoy dejando que sea... Ya que se aplane, te la voy a dar para que tú la manejes. No, no, me duele mucho de la... Vija, pero es nomás con esto, porque ya es plano. Pero me duele, mamá. ¿Le damos espacio? No, no, no. Estas bien como le das, nada más que simplemente... Mira, como esto es lo que me duele, no puedo hacer fuerza de nada de así. Lo que me duele a mí es lo que gira el brazo. Entonces como tengo que hacer fuerza, como por decir hasta peinarme, me duele porque es que estoy haciendo fuerza. Entonces no puedo ahorita. ¿Todo ahora la quieres manejar? Pero maybe cuando lleguemos a los bien planitos. Por eso es lo que tengo, al planito ya, nomás tienes que esto, esto lo maneja. Yo nomás así más tranquila. Ah, ok, ok, ok. Ah, te lo puedo bajar con una mano. Ok, ok, ok. Llegando al planito te lo voy a dar. Bueno, en los planitos sí me voy a dar. Ok, ok, ok. Tú estás dando ya un burro, tú estás dando ya un burro. ¿Tú estás dando ya un burro? No, de aquí que nos alcance yo, ella, el lleno de todo, yo vengo, yo me siempre le hago hecho madre por esto. Mira, te digo, pero es tan, es como la montaña ruta. Es fun, así recio. Tranquilo que viene ella y te duermes a la verga. Es más, ahorita viene a dormir en las llanes. Tiene roncando las llanes. Bueno, agárrate, vamos a darle. Y se le chingo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Deja, dejame... A ver, ocupo ayuda, Sebastián. ¿Estás, espanyol? There we go, awesome. ahi hubiera valido verga no pero no mas la piedra no mas entre el y yo movamos la piedra o la jalamos con la moto la piedra fuck no te puedo hacer nada porque siento que lo estan vigilando ya viste como vive mi brother no mi teléfono ya se murió ya no traigo no te puedo hacer nada no te puedo hacer nada no te puedo hacer nada en la maleta viene el cabrecito los esperamos pero el cabrecito para que? ya se me acabo la musica quieres? si pero el cable esta en la camisa ah que los esperamos deja algo para atras para tomar una cheve aqui de una vez esperate cabrona si seguimos a la casa hay que meter el dedo en el culo esperate que se que es graciana agarrate agarramos el cable y te vamos a una cheve están madres my idea